Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, vamos rumbo a los 100 mil suscriptores. Gracias a Dios y a ustedes. Más de 18 millones de visitas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Amigo de la casa. Un hombre que hace aquí lo que quiera. Y así de confianza. Y es el amigo Tomá Castro. Candidato presidencial de APA. ¿Cómo está Tomá? Así es, así hermano. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, solidario, objetivo y directo. Gracias. Tomás, vi un banner muy interesante que tenía su rostro. Y hablaba sobre un foro de la Alianza Republicana de las Américas. Yo quiero que usted me hable de eso empezando el programa. Porque me llamó la atención. Porque a eso se vincula a grandes personalidades. El peso del mundo. Sí, mira. Frente al fracaso de las partidocracias en Latinoamérica. Grandes bloques económicos, políticos y sociales de las Américas. Han conformado ese foro de la Alianza Republicana de las Américas. Y están conformando y agrupando a partidos políticos emergentes. Y a políticos emergentes. Diferentes a lo que ha gobernado todas, varias décadas, toda América. Y se está conformando a los fines de apoyarlos de manera política, social, económica. A los fines de obtener el poder en los diferentes países. Para América Latina, el presidente de esa alianza es el vicepresidente de Honduras. El vicepresidente de Honduras. El vicepresidente de Honduras. Y en términos ya macro, el partido republicano, sobre todo la facción de Donald Trump, es que está encabezando la alianza. Y esa alianza tiene el apoyo económico de un gran sector empresarial y político. Sobre todo de personas que tienen la nacionalidad israelí. Ok. Entonces, el foro de esa alianza republicana se va a ir conformando y ampliando en la medida en que los países lo necesiten. Y nosotros hemos tenido varias conversaciones con ellos. Estaba pendiente de una actividad aquí ahora en el mes de abril, que iba a venir posiblemente el propio Donald Trump. Quizás esa situación que se presentó allá en los Estados Unidos impida que esa actividad se realizara. Y también se iba a realizar otra actividad en Honduras, que también no se realizó por la reunión que convocó Luis Abinader aquí a los diferentes presidentes de diferentes países. Pero eso está pendiente. Tanto la reunión del foro en Honduras, como posiblemente aquí en República Dominicana. No manejo el tema de las agendas, pero sí me dijeron que posiblemente en República Dominicana se diera una actividad donde posiblemente viniera o Donald Trump en persona o su hijo. Qué bueno. Una representación muy fuerte. Este problema ahora, Tomás, de Donald Trump. Hay personas que lo han criticado, pero Donald Trump ahora mismo ha visto la encuesta. No estaba haciendo política y ya marcaba por encima de Dizanti y de todos. Donald Trump, como figura, tenía más peso que el mismo partido republicano. Sí, sí. Y hoy está en la justicia, en Manhattan. Hay un juez, un colombiano, que es el que está llevando el caso. Yo quiero que usted me le dé lectura a esto, si esto es político, qué matiz tiene esto. Y otra pregunta ahí mismo, no lo voy a interrumpir para que la desarrolle. Leónel Fernández, una vez dijo que, o sea, el grupo Leónel Fernández dijo que Nayib Bukele iba a venir y Nayib Bukele no vino. Abinadel convocó a estos presidentes de las Américas, de Centroamérica, y Nayib Bukele no vino. ¿Para qué me hable eso? Mira, realmente cuando Leónel Fernández convocó a presidentes latinoamericanos para un evento aquí, nosotros, Santiago, Cuesta Curi, Gen Chisuero y quien le habla, nos declaramos culpables de haber boicoteado esa situación. ¿Usted la bolcotearon? Sí, sí, le mandamos un mensaje a Nayib Bukele, y diciéndole quién convocaba eso y para qué convocaba eso. Le dijimos que no era conveniente que él viniera y participara en eso. Y nos hizo caso y no vino. Bueno, lo de Donald Trump, recuérdate que las acusaciones que se le hacen a los políticos cuando no tienen esa fortaleza en términos de pruebas y la razonabilidad condigna, normalmente los victimiza y los ayuda a crecer en el electorado y en las simpatías. Recuérdate que Chávez estuvo preso y salió de la cárcel prácticamente para la presidencia de Venezuela. Lula, recientemente, después de un largo proceso, donde incluso lanzó su candidatura estando en prisión. Y es una realidad de presidente. Y es actualmente presidente de Brasil, con más de 50 millones de votos. Sí. Lo que quiere decir que a veces los que jueguen a la política no saben las consecuencias que traen ese tipo de cosas. Lo que ha ocurrido ahora mismo con Donald Trump en Nueva York, le ha abierto la posibilidad de que presidentes como Bill Clinton, Obama, los Bush y todos los que han pasado por ahí se han llamado en un momento dado a la justicia de los Estados Unidos para que rindan cuentas de muchas cosas que se hicieron. Sí, y más fuerte. Entonces, lógicamente, el estatus quo, el establishment en los Estados Unidos, no va a permitir que eso ocurra. Porque un cuestionamiento a un presidente de los Estados Unidos, en un momento dado puede ser un cuestionamiento al sistema como tal. Lo del expresidente Nixon fue algo diferente. Ese es el caso de Watergate. El caso de Nixon fue diferente porque él rompió un esquema de lealtad política a sus contrarios. Le puso micrófonos, le grabó conversaciones para usarla posteriormente en contra de ellos en la contienda electoral. Y eso, aquella sociedad, ese tipo de cosas no la permite. Sin embargo, lo de Donald Trump es tontería. Lo mismo que pasó con Bill Clinton, que tenía un amante, que lo tenía en la casa Oval, que era una becaria, que qué sé yo cuánto, qué sé yo lo otro. Y cuando yo estuve en los Estados Unidos, en medio del escándalo, y yo recuerdo que Bill Clinton decía, bueno, vamos a hablar de economía. Vamos a preguntarle a los ciudadanos de este país si se sienten mejor en términos económicos. Sí, porque esos son términos personales. El desempleo, qué y cuándo. No me hablen de cuestiones personales, vamos a hablar de cuestiones fundamentales. Entonces, yo te decía ahorita, y te reitero, que en medio de la crisis de la pandemia, nosotros nos beneficiamos grandemente de las políticas económicas que Donald Trump implementó en los Estados Unidos. Porque aquí llegó mucha comida, que llegaron muchos tanques, que llegaron muchas remesas en medio de la pandemia. De la pandemia. Y no se trata única y exclusivamente de cuestiones económicas. Se trata, se trata real y efectivamente, que el único acto que a Donald Trump quizá tú puedes señalarle fue la... ¿Lo del Capitolio? No, lo del Capitolio fue un asunto parecido a lo del PLD aquí, porque la militancia política a veces actúa de manera desenfrenada, sin razonamiento. No, yo digo lo del general de Irán. Ah, ¿cuándo está en Suleimán? De Suleimán, y que lo acusaban de que ese señor dirigió una operación en contra de la embajada de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hizo una contraofensiva de carácter militar. Porque en las guerras, todas las personas que tienen algún tipo de influencia son objetivos militares. Claro. Ahora mismo en Rusia acaban de ponerle una bomba a un tipo que lo que... un bloquero. Un bloquero, sí. Y le pusieron un regalo y el tipo fue a recibirlo y era una bomba. O sea, en las guerras, todas las personas que tienen algún tipo de influencia son objetivos militares. No, y además, viendo algo que comparto lo que usted dice, Tomás, usted recuerda cuando Donald Trump, Rusia no atacó a Ucrania. No. China nunca se puso con Taiwán. Irán paró su carrera nuclear. Kim Jong-un era amiguito de él. Vamos a ser claros. Sí, sí, claro que sí. Y el mismo Irán. Esa carrera nuclear que tenía fuerte la paró. Entonces Donald Trump no era loco nada. No, no, qué loco. Y mató a los del Estado Islámico porque mató a Abu Bakr Bajadadi, el jefe del Estado Islámico. Donald Trump es un individuo que toda su vida ha sido un empresario exitoso. Sí. Y ese éxito de sus negocios lo llevó a la política. Y en política también fue exitoso. Sí. Lo que quiere decir que una persona que tenga ese background y que sus éxitos personales desde el punto de vista empresarial, si lo lleva a la política, entonces sería magnífico porque Donald Trump lo que le gusta hablar es de negocios. En vez de guerras, negocios. Es negocio. Y vamos a hacer negocios y vamos a progresar y vamos a echar para adelante esto y vamos a echar para adelante lo otro. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. Ojalá que los políticos dominicanos entendieran el mensaje. No que se cogieran el Estado como un negocio de ellos y se robaran los cuartos, sino que pusieran su conocimiento al servicio del Estado dominicano para el progreso de todos. Claro. Tomás, ahora entrando en los temas políticos, porque le hice esa pregunta porque usted domina todos los tipos de temas, gracias a Dios. Vamos al tema político. Se dice, y yo quiero que usted me confirme, usted que es un hombre muy informado. Se dice que Gonzalo Castillo, usted vio cómo se presentaba en la cámara, tenía una... Él mostraba una seguridad, riéndose siempre, hey, bien, bien. José Ramón Peralta no se veía así. No. Incluso la presentaron como doves y era cabizbajo. Se dice, Tomás, de que Peralta y él tuvieron un enfrentamiento verbal y que Peralta le tiró un par de trompa a él. Eso es verdad. La información que se tiene es que se tiraron un par de trompa a él. Se tiraron, o sea, el fijo tiró un par de trompa a él también. Sí, claro que sí. Ok. Y cuando Peralta acusa de traidores y le dice que son unos... ¿cómo fue que le dijo? Mitómanos. Mitómanos. El mitómano es el que se inventa cosas, pero ahí nadie se inventó nada. Todo lo que ahí se dijo ocurrió. Ese señor llegó ahí entre las jueces y le dijo, mire, magistrado, yo no sé por qué estoy aquí. Qué bárbaro. Entonces, no, eso es verdad. Gonzalo evidentemente estaba protegido. Y Peralta, evidentemente, cuando lo fueron a arrestar, lanzó una gran cantidad de improperios y de palabras obscenas y todo eso. Evidentemente que se sintió traicionado. Parece que alguien le había asegurado a él que no sería tocado. Ok. Y entonces cuando eso ocurre, el tipo se desencreda, se desenfoca. El tipo imagina lo que eso significa. Un individuo no tocado, que pensaba que era intocable. Que la justicia no le podía tocar y que a él nadie lo iba a cuestionar. Y de repente verse con una esposa puesta y un casco. Es fuerte. Yo recuerdo que yo una vez... Y camine por ahí. Sí, yo recuerdo que una vez Leonardo Faña vino aquí y trajo como 40 cubetas de pruebas que tenía Faña. En ese momento, cuando él tenía el problema con Faña. Y Faña estaba vetado en todos los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación. Por la fuerza que tenía Peralta. No, y lo metieron preso. Sí. En un verdadero... Él comprueba. En un verdadero complot. Una conspiración para meterlo preso. Y no lo mataron de casualidad dentro de la cárcel. Porque esa gente son capaces de muchas cosas. Wow. Lo mismo que le hicieron a Marino Zapete. Por el hecho de denunciar el asunto del asfalto. Sí. Y la vinculación de una hermana de Jan Alain. Precisamente con esa actividad. Esa gente son tremendos. Pero, gracias a Dios. Que se editaron unas medidas de coerción. Que por lo menos yo espero que les sirvan a los políticos. A los que tienen las medidas. A los que estuvieron en el poder y a los que están. Los que están tienen que ver eso. Espero que sirva de lesión. Porque aquí tantos años de corrupción. Tantos años de impunidad. Los funcionarios públicos que llegaban. Llegaban con una funda a recoger. Con una funda a recoger. Es más, la sociedad estaba conformada desde el punto de vista psicológico y mental. Para que si tú pasabas por un cargo público y tú no te hacías de dinero. Tú eras un pendejo. Entonces tú fuiste a perder tu tiempo. Sí. Yo recuerdo un amigo que lo nombraron en un cargo. Y su papá le dijo. Bueno, mi hijo. Esta es tu oportunidad. Y él le dijo. Que es mi oportunidad de qué, papá. Ojo de que tú mejores tu vida y ayudes tu familia. Y me dijo. No, no. Pero un momentito. Que eso no fue lo que usted me enseñó. Porque hasta lo que llevan la prédica a los hijos, a la familia. En el sentido de la honestidad, la seriedad, la transparencia. En el manejo de los fondos públicos. En un momento dado se desencajan también. Mira, fulano. Esta es tu oportunidad. Sí. Señores, aquí se han dado cosas que usted no se imagina. Aquí en ciertos colegios de la alta sociedad. Mira, un niño que le dice a su padre. Papá, no me lleve al frente del colegio. Déjame a una esquina del colegio. ¿Y por qué, mi hijo? Oye, ¿cómo tú me vas a llevar una jipeta del año 2020? Si los amiguitos míos lo llevan todos en jipetas del 2022, 2023. Oh, así que está la cosa. Para que tú sepas. Esa bonanza que no solamente se manifiesta en términos de tener, sino que la ostentación es parte de ella. Hay que enseñarla, hay que mostrarla. Sí, aquí el norte de la juventud ahora mismo es la opulencia. Y hay que mostrarla. Y hay que mostrarla. Si tú no muestras, por ejemplo, cualquier muchacho de estos, yo esa parte la conozco porque cualquier muchacho de estos que pegaron un disco, un reggaetón, o un dembow, una cosa de estas que yo no entiendo mucho de eso. Porque inmediatamente andan en un Porsche o en un Lamborghini, que no son de ellos, que la casa que los contrató para que grabe el disco, le compre el vehículo y le pone unos cadenones. Que tienen que mostrarla. Para mostrarle a los demás que el éxito viene como consecuencia de tener cosas. Pero en el 2004, yo andaba como jefe de campaña de la candidatura de Rafael Flores Estrella, mi hermano, ido a destiempo, Rafael Flores Estrella. Y yo recuerdo que fuimos acá a Potillo en una tarde y cuando llegamos allá, una gente que estaba diciendo, señor, ¿y es verdad que usted aspira a la presidencia de la República? Sí, ¿y qué pasó? Con esa jipetica. ¿Por qué cómo usted va a andar con esa jipetica y un lote de gente a pie? Hay que llegar con una caravana de grandes jipetones. ¿Y usted sabe a quién es que yo culpo de eso, Tomás? Yo no culpo a esos jóvenes que están cambiando. No, esos jóvenes es lo que le han enseñado. Claro, estos políticos que vienen de la nada y muestran esta opulencia, aquí el que tiene es 7 mil millones de esos grupos, no tiene nada. Oye, ¿cómo es? Hay gente con 20 mil y 30 mil millones. Sí, porque... ¿Cómo nada? Porque la competencia entre ellos, de quien tenga más, es parte del esquema planteado. Sí. Por ejemplo, yo puedo decirte de gente que en su casa compraban un cartón de huevo y cogían un crellón y le ponían números. Le ponían números a los huevos. En esta semana no se pueden consumir más de 10 huevos, entonces le ponían los números del 1 al 10. En la semana del 1 al 10. Del 1 al 10. Y cuando se está acabando pone 1 y 2 por si acaso. Y eso a gente, tú lo ves que ahora en su declaración jurará 32 mil millones de pesos. No, pero esto es grave, Tomás. Con esos cuartos se le hace una segunda planta al país. Pero claro que sí. Eso fue lo que dijo Lice Ló. Sí. Cuando hizo la auditoría, dijo, bueno, con lo que aquí se ha robado da para hacer otra República Dominicana. Claro. Y da para pagar la deuda externa y sobra dinero. Y yo no estoy conforme con el Ministerio Público, sobre todo. Porque en materia de lavado de activos, la ley faculta que cuando una persona es imputado de lavado de activos, todo lo que tiene en su poder, hay una presunción de carácter legal de que es fruto del lavado de activos y del delito. Entonces, no es posible que esta gente lo manden a sus casas donde tienen piscina, tienen jacuzzi, tienen una parrillada y se van a pasar el fin de semana asando carne y bebiendo wiki y de todo con los mismos cuartos que se robaron. Entonces, no ha habido, de parte del Ministerio Público, acciones encaminadas a rescatar o a recobrar el dinero que se ha robado. Porque tú no puedes una gente que se roba 10 mil millones y entonces hace un acuerdo con él para que devuelva mil o dos mil y tú le vas a dejar ocho, ocho mil. Así no es que el asunto, porque la mayoría de la gente que está preso en este país, porque aquí no hay un solo rico ni un político de alta promoción preso, con excepción de esta gente. Y entonces tú le dices a la gente, ven acá, ¿qué fue lo que usted se robó? No, yo me robé un televisor. Devuelva un radito, usted busca un radito y tráigalo y quédese con su televisor. Y póngalo en libertad. No. No, hombre, así no se puede. Exacto. Porque la sociedad, la justicia, lo que busca es la igualdad, el equilibrio. Y tú no puedes meter a un joven preso que le encontraron un cigarrillo de marihuana en el bolsillo derecho del pantalón y a un tipo que le encontraron que se robó 10 mil millones de pesos en su casa. Sí, porque lo que hablamos es, ah, vamos a respetar el debido proceso, pero vamos a hacerlo con todo el mundo entonces. Sí, pero... Porque aquí hay gente que va para la victoria. El debido proceso también trae como consecuencia el tutelar los derechos. Tú no le tutelas los derechos a los infelices. No. Tú no le tutelas. Aquí han habido gente presa, y yo lo tengo consignado en un libro que estoy escribiendo sobre crónicas judiciales. Un tipo preso que se robó de 22 chinolas de una finca. Dios mío. Y un tipo de Montecritte preso porque se robó 7 libras de yuca. Y el del famoso salami, que es una historia real. Y el salami, y gente presa que le arrebató un celular a otro en la calle. Entonces, si no hay un equilibrio de carácter social, de carácter económico, de carácter judicial, en un momento dado la gente puede darse cuenta plenamente de que es una falsa. Pueden darse cuenta de que es una falsa. Tú no puedes aplicar justicia de esa manera con un desequilibrio tan grande. Estábamos hablando de 19 mil millones de pesos. No estábamos hablando de 7 libras de yuca, ni de un salami, ni de 22 chinolas. Señores, la semana pasada yo vi en las redes, me imagino que tú lo viste, de un señor que atrapó a uno que le estaba robando un racimo de guinado y le cortó las dos manos. Entonces, estos tipos que robaron a manos llenas en su casa ahora, en el fin de semana, de vacaciones. No, que hubo uno una vez que dejó al Ministerio Público en una caja fuerte llena de guineo, de plata. De plata, no sé. Para relacionarlo con los guineos. Una forma de burla. Pero yo le voy a hacer una pregunta, Tomás, y usted que apira a la presidencia de la República. Ojalá, ojalá y llegue. A ver si, a ver si transforma esto. Yo vi en Singapur, Lin Kuen Ji, cuando llega al poder. Singapur era un país limitado, malísimo, narco, droga, de todo. Ese tipo reseteó ese país entero. Hizo una reforma judicial, ahorcó, ahorcó todos los políticos corruptos, ahorcó propios familiares y fue a la cárcel y eliminó al que él entendía que no servía. Que ya tenía demasiada fecha. Así es. Y él decía un lema. Si quieres que tu país triunfe, tú tienes que trancar a tus amigos y trancar a tus familiares. Y él dio ejemplo de eso. Tomás, Catro, ¿qué va a hacer con todo esto? Es que fundamentalmente aplicar las leyes y aplicar justicia es fundamental para que una sociedad pueda adquirir esa igualdad que necesita. Porque la justicia no es una palabra hueca. Tú no puedes, en un país donde hay gente, como nosotros vimos una persona en el sur, una familia que le regalaron dos o tres manos de guineo verde y estaban comiendo guineo con tomaticos guisados y solamente limitaban comer una o dos veces al día para que no se le agotaran los guineitos porque cuando se acabaran los guineitos no iba a haber más nada que comer. Y aquí hay gente, señores, que va a un restaurante y deja 50 mil pesos de propina, como si nada. Que un millón de pesos para ellos es una propina en un restaurante de París o de Londres. Gente que tienen aviones, helicópteros, villas, donde quiera que hay muchas villas, ellos tienen una. Tienen una villa en Las Romanas, tienen una villa en Los Bogotes, tienen una en Jarabacoa, tienen una en Constanza. Aquí hay gente que tiene piscina en su casa, climatizada y con olas artificiales. Dios, esto es algo. Entonces, así es que este país va a echar para adelante. Que el Ministerio de Educación le abonó dinero a mucha gente para construir escuelas en lugares donde no se sabe dónde la van a construir y que pagaron 600 mil butacas, de las cuales solamente entregaron 80 mil y los cuartos no lo han devuelto. Y que querían que el Ministerio de Educación comprara unos libros como 5 mil pesos, 5 mil millones de pesos en unos libros que no servían para nada. Y que los almacenes estaban llenos de unos libros que no van a servir para nada. Y así es que vamos a seguir. Aquí quedó un ejemplo. Entonces aquí, señores, aunque haya que romper cabezas, ¿eh? Aunque haya que romper cabezas. En los países árabes, al que roba una vez le mochan una mano. Y si roba otra vez le mochan la otra. Y si vuelve y roba, entonces le mochan la cabeza. Sí, que no hay forma. Entonces, en este país, hasta que no apliquemos justicia de manera correcta, a este pobre infeliz le cortaron las dos manos porque se robó un racimo de plátano. Y al que se robó 19 mil millones de pesos en su casa, a disfrutar la Semana Santa con los amigos y la familia, con una parrillada y con muchos vinos caros y whisky en su bar, porque tiene su bar privado, así no. Sí. Tomá, ha llegado el amigo que tenemos en común, pero usted sabe que yo no tengo que decir que usted viene aquí. Sí, el tiempo. El presidente declaró, él es presidente Danilo Medina, que tenía un cáncer. Y hubo muchos políticos de maneras solidarias con él. ¿Qué opinó Tomá Castro en ese momento? Danilo es lo que tiene un cáncer en la conciencia. Y la mayoría de los políticos dominicanos, el cáncer que tienen es la conciencia. ¿En la conciencia? En la conciencia. Porque todos son cómplices de todo lo que ha ocurrido aquí. Si tiene un cáncer, yo no me alegro en lo absoluto, yo no me alegro del mal que pueda tener nadie. Pero en definitiva, él tiene que explicarle al país todo lo que ocurrió durante su gobierno. Y si tiene que caer preso, que caiga preso. Dándole sus atenciones médicas y todo, pero preso. Porque aquí ya la época de que los expresidentes no pueden caer presos. Eso es discriminatorio. Eso establece una división de que en este país hay dos tipos de ciudadanos. Y resulta que no. La constitución dice que todos somos iguales. Y si una persona es ladrón y lo mete en preso, y no es político ni es presidente de la república, está muy bien. Pero si el otro es presidente de la república, es presidente de la república y es político, también debe ir preso. Este país vive copiando todo lo internacional, pero eso no lo copia. No, esa parte no la copia. Esa parte no la copia. Esa parte no la copia. Toma, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Traiga su anuncio por aquí, Toma. Se lo vamos a traer. Claro, soy yo que se lo pido. Y póngame la encuesta. Oh, claro, claro. Y se la voy a enviar todo y la vamos a poner. Y va a hacer un comentario de la encuesta. ¿Qué ganó? Este programa hoy sábado, ¿no? No, domingo. El domingo. Sí. No, sábado. Sábado. Usted tiene razón. Sábado santo. Sábado santo. Toma, muchas gracias. Como siempre le digo, mi gente bella. Hasta la próxima.